Pierna derecha completamente destrozada y hasta ha perdido la sensibilidad de su pie. Su nombre es Jefferson Méndez Carvajal y quedó postrado en una cama luego de que dos conductores en estado de ebriedad identificados como José Carlos López Atoche y Héctor Parragués Mesa estrellaran sus vehículos contra la unidad de este agente del orden. También hay el dosaje tílico, uno estaba en 0.55 y el otro en 0.57. O sea, estaban incursos en el delito contra la seguridad pública, conducción en estado de ebriedad, con el agravante de haberle causado graves lesiones a mi patrocinado. Yo solamente me quiero dirigirme al fiscal Jonathan Vicente González Wong. ¿Cómo es posible que le pueden dar libertad a estos desalmados sujetos que han estado en estado de embriagas, borrachos? El accidente ocurrió el pasado 5 de junio en el cruce de la avenida Carlos Izaguirre y Panamericana Norte en el distrito de Independencia, cuando el agente estaba realizando una intervención de rutina en la zona. La víctima tuvo que esperar más de un mes para que las autoridades se acerquen a ayudarlo. El día de hoy recién han venido a ofrecer ambulancia, atención médica, cuando debieran hacerlo en su oportunidad, como le he comentado hace un momento, mi patrocinado el día viernes fue dado de alta y ha tenido que venirse desde la clínica hasta su casa, que son casi una hora de recorrido, en un taxi, en un station wagon, teniendo esta grave situación médica. La familia del herido se siente impotente al no poder hacer nada por salvarle la pierna a Méndez Carvajal. Yo me siento sumamente frustrada, impotente. No tengo la manera de hacer algo por mi hermano. Deberían llevarlo incluso a ser intervenido y tratado en el extranjero, en lugares donde realmente puedan recuperar su mecanismo, que es prácticamente su vida. Un joven de 31 años que ha dado 7, más de 7 años de vida al servicio de la policía y la sociedad, no puede quedar desamparado así. Ahora, este agente que prestó sus servicios al país, es quien necesita la ayuda de su institución para volver a vestir el uniforme que ama.